Hola amigos, estamos transmitiendo en vivo en directo vía Periscope, el festival del Pesergue. Vamos a hablar con uno de los organizadores. Vamos a intentar ver los organizadores. Hola, hermano, ¿cómo estás, paisano? ¿Todo chévere? Me contenta, paisano. Ahí está Juan Jesús. Allá arriba está la tarima. Y esta es una actividad que se realiza todos los años. Acá en la sube calabozo, no me la que Dios. Este es el personal que está acá y vamos a hablar con el padre. Amigos, vamos a estar padre, bendición. Te bendiga, te cuide. Este es el festival del Pesergue, que me ha tenido este año. Bueno, como ya lo indicaron hace los animadores, la feria ya tiene 20 años. El lema de este año es 20 años evangelizando con alegría. Nuestro pueblo necesita alegría. Nuestro pueblo necesita esperanza. A ver, ya tenemos los ganadores de la noche. Vamos a llamar a la... ...ambiente de familiaridad. ...a Yaritza Sánchez, su estilo center, 1002-3-SM, por favor. Vamos a llamar. Y la ganadora, el día de ayer, la respuesta es... ...Bárbara Ibarra. Un aplauso para Bárbara. Yo creo que esto es importante porque la actividad es el tipo de actividad. Lo que hace es realzar esos valores cristianos, como es precisamente la guinaldo, que es una cuestión... ...a persona que es española, también venezolana, muy realizada. Y es precisamente la Navidad venezolana. Sí, uno de los valores que recibimos nosotros de la historia, de la evangelización, de la inculturación, de la fe católica con los elementos tradicionales de nuestro pueblo latinoamericano. Por ejemplo, aquí en Venezuela, los aguinaldos, las parrandas, los pastores, las posadas... ...son parte de esa experiencia de fe que se va mezclando con la forma de ser de los pueblos, y de las ciudades, y de las comunidades. Muchas gracias, paz, bendición a todas nuestras audiencias en este momento. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad. Que procuran compartir en familia su reconciliación, empresas que se aman, el 24, como el 24, se abracen, se hagan una oración, y denle gracias a Dios por la vida y por la fe. Bueno, Matías, continuamos por aquí. Gracias, padre. Le agradezco a ustedes, amigos, estamos saludando. Gracias, gracias a Jimmy, a Costa Rica, que nos está observando en este momento. A ver, a ustedes, ladgan, ladgan, se les decía, vamos a mandar un saludo también. A cuatro, cuatro niños, ¿cuántos niños más? Precisamente recordando un año más que la Virgen Guadalupana se apareciera en México. Y acá en Venezuela estamos celebrando la festividad del niño Dios. Ese niño que vino, mandado por nuestro Señor para la redención de todos los pueblos. El americano, todos, absolutamente todos. Él solamente nos pide que nos arrepintamos, que sigamos sus enseñanzas. Esto es, amigos, en este momento. Están escuchando a un aguinaldo, que estos estantes van a hacer los premios. Y bueno, aquí ustedes están observando vía Periscope, de Expectativa 77, todo el equipo de Don Rafael, como Don Dono Romero, Valbore García, y los hermanos Jesús Márquez, Jesús Malcarchi, estos últimos en Aragua, con mucha alegría. ¿Dónde es esto? Nos preguntan. Esto es en Calabozo, Estado Huarico. La Villa de todos los santos del municipio de Francisco de Miranda está realmente muy contento. Tenemos la pregunta. Haciendo mucha alegría y en familia. Gracias a todos ustedes por esta sintonía en este momento. La segunda pregunta. Vamos a ver. Segunda pregunta. Sí, siempre lo hacen, es cierto. Estamos unidos como hermanos acá en Calabozo. Como en toda Venezuela, no hay extranjeros. Hay precisamente todos unos hijos de Dios. Aquí todas las colonias, la colonia portuguesa, italiana, todos se confunden en una. ¿Qué está esta niña hermosa? Un saludito de acá para nuestra audiencia. ¿Cómo se llamó? Qué linda, qué bella. Este es el compartir familiar. Precisamente. No, 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 no. El compartimiento de la gran familia. Porque acá no hay venezolanos. Acá no hay extranjeros. Aquí hay todos hijos de Dios. Estamos en otra parte de la carima de arriba. Donde están en este momento observando. Porque lo he leído. Una entrevista, vamos a escucharla. Sí, muy segura. Ah, bueno. Muy segura. A ver, ¿y qué le dijo ese ángel Gabriel a María? Que tenía al salvador del mundo en mi vientre. ¿Y quién es el salvador? Jesús. ¡Qué bello! Un aplauso para Jesús Cristo. Un aplauso para esta hermosa niña. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Francesca Trabuco. Francesca, Francesca. Sí, señor. Bueno, nos acaban de decir que son cuatro. Un saludo a la familia Trabuco. Como se están dando cuenta, todo el personal. Voy a salir un momentito. Vamos por aquí, Francesca. La otra pregunta, porque son cuatro ganadores. Bien, esta es la parte religiosa. Otra pregunta. De este se le va. Aquí están unos colegas. Vamos a darle un saludo. En Periscope. José Lónez de Zamora. Allá la colega no la conozco. Y seguimos precisamente por acá, vía Periscope, observando, amigos, la gran familia que se une católica. A unos ni siquiera son católicos, pero son bien recibidos en el Festival del Pesebre. Estamos observando acá transmisión en vivo vía Periscope. Un saludo a toda nuestra gente. Gracias por esos corazoncitos que indican que les está gustando la transmisión que estamos en este momento en vivo vía Periscope. Esta es la otra parte del Festival del Pesebre. En esta parte del Festival del Pesebre se rescatan la gastronomía que es típica de esta temporada en esta región de las Américas, en Venezuela. Ustedes están observando, allá las cocineras, que están preparando sabrosos alimentos. Observamos que preparan el pan de jamón. Observamos que preparan, por cierto, el pernil de cochino. Y aquello, vamos a enfocar un poquito más, es lo máximo que nos da la cámara. Es el famoso prato navideño conformado por la yaca, que es un alimento que data de esa época de la colonia, en el cual los mantuanos no le daban comida a estas clases sociales. Y ellos ajuntaban todos esos retazos que le quedaban. Y de ahí nació la yaca. Vamos a ver los precios. Ustedes me están pidiendo los precios, cómo no. Vamos a estar entonces llevando los precios en esta transmisión de Periscope. Aquí está la lista de precios. También veo que están vendiendo el carato, que es una bebida basada en el maíz. El papelón, que acá el papelón es conocido, pero de repente en otras latitudes de Iberoamérica no. El papelón es precisamente ese alimento tipo melaza, que se va endulzando y se prepara una bebida bastante dulce. Están los bollos, que son frecuentemente de harina pan. Se consumen acá, lo que dicen tamales, allá en México. La ensalada, las ayacas, que son venezolanas. Las tortas, por supuesto, el café, que nunca puede faltar. Vamos acá con un amigo señor. Usted vino a este festival, cuéntenos. No, no te escuché. Ajá, vino a este festival. ¿Qué es lo motivo del festival del Pesebre? Bueno, vengo a cantar con un grupo de gallistas. Posiblemente dentro de unos 45 minutos estoy montado en Tarima. Tú que has estado en Brasil, en otras partes, ¿has conseguido algún tipo de paralelismo a esto de la febre del Pesebre? ¿Cómo se celebra en Brasil la Navidad con nosotros? Es muy diferente. No hay una feria del Pesebre como tal, pero sí hay otro tipo de tradición. No es esta misma, pero sí hay una especie de tradición, de muestra de muchos tipos de nacimientos, parábolas del niño Dios, otro tipo de temas de sembrinos. Obviamente no son los mismos, pero si nos vamos a esos países, son únicos y autóctonos como el de aquí. Mira, arroba Jimmy Marín, que está en Costa Rica. Pregunta cómo se llama el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Solar Gaitero. Es nuevo, de ahorita. La gaita es un género que es del Zulia. Eso es correcto. Por tanto, es un emblema también venezolano, porque es parte de la tradición venezolana en esta época de sembrina. Tenemos que explicarle a los amigos que no son de Venezuela, que además del aguinaldo, que es una tradición más social y con los infantes, pero navideñas, está la gaita, que es la que gozamos los adultos. Eso es correcto. Más que todo, lo que es aguinaldo, villancico, terminan a veces en un ámbito más social y cultural infantil. O las escuelas, este tipo de cosas. Mientras que para la parte de adulta, melancólica, en todo aspecto, es la gaita. La gaita tiene ya muchísimos años, no lo mismo que la guinaldo, pero tiene ya muchísimos años haciendo énfasis en lo que son las vivencias de cada uno de los seres humanos adultos venezolanos en esta época de sembrina. Por acá reporta la audiencia, arroba Santiago, desde Dallas, Texas, que manda un saludo. Él es venezolano. Mándale un saludo para allá. Un saludo, hermano, desde acá de Venezuela. Feliz Navidad para todos ustedes por allá. Y bueno, éxito en todo lo que se viene en este nuevo año. Arroba el Parque 21 pregunta dónde es la gaita. No debe confundirse la gaita con la gaita escocesa. Ok. La gaita proviene exactamente del estado Zulia. En las adyacencias de lo que es Santa Rita del Zulia. Y hay otra localidad que no recuerdo muy bien, que es lo que llamaban el Saladillo antes. La gaita del Saladillo empezó a nacer desde ahí. No tiene nada que ver con la gaita escocesa. La gaita escocesa es un instrumento tradicional. La gaita de acá es una forma expresiva en conjunto de hacer música. En métrica es una parte muchísimo más amplia de la música latinoamericana o venezolana, en este caso. Muchas gracias, hermano. Un saludo a Solar Gaitero. Solar Gaitero. Gracias, gracias. Gracias. Sí, y vamos para que nos vean a los dos por acá por Periscope. Estamos totalmente en vivo. Un saludo a todos aquellos amigos venezolanos o no venezolanos que están más allá. Así es. Gracias. Vamos entonces a continuar con esto, para que ustedes observen lo que es la familia del PSV. Viene la familia, viene este pequeño. Hola, chamo. ¿Cómo estás? Creo que tengo una audiencia de México también, que nos saludaron hace minutos. Vamos a intentar para que ustedes vean que inclusive, creo que ese fue el grupo, donde uno de ellos estaba disfrazado del Chavo del Ocho. Pero aquí hay mesas. Ustedes se sientan. Esto donde estoy es una calle. Es la calle número 4. Eso que ustedes ven con verja es la Plaza Bolívar, en honor a nuestro libertador, el Simón António Santísimo Martín de Bolívar Palacio. Y acá la gente cierra estas calles, esta carrera que está en mi nación con... Voy a enfocarla para que ustedes la vean. A ver si puede verse. Están viendo el entabrado que está al fondo. Ese entabrado es la fachada principal del arquidiócesis metropolitana de Calabozo. Eso que ustedes ven es la 12, esta es la 4 y 5. Se cierran para que se celebre a comienzos del mes de diciembre el festival del PSV. Y aquí la familia viene específicamente a compartir. Como ustedes ven, hay diversos kioscos. Me disculpan el foco. Pero para que ustedes vean, la gente viene, consume, le gusta mucho la yaca, que es el plato nacional. El carato, que seguramente a los mexicanos debe gustarle mucho, porque el carato es una bebida basada en el maíz y comienzan a comer. Excelente. Periscope para mi hija Michelle, desde Fort Worth, en Texas, para que conozca un poco de... Gracias, para que conozca un poco de... Gracias a los amigos de Texas, Estados Unidos y América, que nos están en este momento compartiendo esta transmisión totalmente en vivo desde la vía de Calabozo. Una transmisión que llega a ustedes gracias a Digitel, a la red 4G, la red que sí funciona. Y aquí vemos una representación típica de una familia que habita aquí en Calabozo, salen con sus niños, vienen entonces ellos a consumir. Vamos a preguntarles qué es lo que ellos están consumiendo. Disculpen, mi amiga, ¿qué está consumiendo acá? ¿Qué plato pidieron? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya que me vino! ¡Ah, qué bien! ¿Vino con la familia siempre y viene todos los años? ¡Mayormente! ¡Ah, muchas gracias! Y aquí están otros niños más, fíjense, aquí es un compartir de familia, es un compartir cristiano. Este... Cuando digo cristiano, es de lesa católica, un saludo también a aquellos hermanos cristianos de otras latitudes en Costa Rica. Este... Pero acá, precisamente, es una actividad de este tipo. Sin embargo, Cristo no nos distingue. Para Cristo todos somos sus hijos. Para Dios los cristianos son hermanos nuestros, a quienes mandamos un fuerte saludo. Gracias, un saludo desde Caracas, nos dicen por acá. Jimmy Marín también se está uniendo una vez más. Y como estaba diciendo, Dios, para Dios todos somos sus hijos, sin importar que sonamos árabes, que sean, que sean, que sean, todos somos creados por él. Y acá lo vivimos mucho en Venezuela. De hecho, en una población cercana, que se llama El Sombrero, se establece que nadie es forastero. Bueno, estamos observando el pase de la gente, al fondo, el entablado de la arquidiócesis metropolitana de Calabozo, aquello es la Plaza Bolívar, y la gente observando, compartiendo, esperando, con mucha actividad, esta exposición. De hecho, en el día de ayer, esto estaba lleno, era de pesebres. Vamos a ver si puedo estar por allá, para pasar un momentico. ¿Allá hay pesebres en este momento? Por aquí. Por aquí, ¿verdad? Usted viene a regular, el nombre es suyo, para que nos mande un saludo a la audiencia en este momento. Estamos amigos. Anderson. ¿Viene siempre con tu familia? Sí. ¿Nos las presentas? Mi mamá, mi sobrino y mi cuñada. La cuñada, la mamá y su sobrino. Muchas gracias, hermano Anderson. Un saludo. Estamos en cobertura de Periscope, totalmente en vivo. Mi nombre es Antonio Silva Campos, arroba expectativa. Voy a bajar un momentico la voz, porque está todavía, estamos acercándonos a tu parlantes. ¡Hola, Luis! El hermano Luis, saluda acá por Periscope. ¿Usted es el chamo tuyo? ¡Hola! El chamo de mi pareja. ¡Hola, mi amor! Mira, Luis, ¿qué sentiste hoy que tu sobrina se estaba graduando? Bueno, la felicidad inmensa, por ser un objetivo de vida logrado. Y bueno, y de ahora en adelante, bueno, que ayudó a salvar vidas. Y es que es muy importante, pues, que llegue a compartir con todos. Claro que sí. Gracias, Luis. A comer, entonces, en este festival, amigos, estamos totalmente en vivo, vía Periscope, arroba expectativa67. Un saludo a todas nuestras audiencias en Iberoamérica, en los Estados Unidos. aquí se habla español. Un saludo al profesor. Allá está nuestro buen amigo. Vamos a pasar por acá. ¿Mensaje cristiano? Un saludo a Dios todopoderoso. Por el vierno, pues, a su hijo y el secreto. Esto que está acá, una de las veredas de la Plaza Bolívar de la Ciudad de Calabozo. Transmisión vía Periscope, pues, estamos conectados vía A4G del operador Cero Digital en nuestro teléfono Samsung. Nuestro teléfono Samsung S6 de CLX con sus dos tiendas. La tienda que está en los aviadores y la tienda que está en el Centro Comercial Sanvil de Valencia y la tienda tradicional para lo que no es movilidad, que es en el antiguo viaje de la autopista de Valencia hacia Garacá. Vamos entonces nosotros un saludo a Nazar Daja y a todo el personal. Estamos caminando acá. Vamos a que nos manden un saludo. Estamos en vivo Vía Periscope. Muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿El nombre es suyo? Joaquín. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Joaquín. ¿Qué sientes estar aquí en este festival del Pesebre? Bueno, que estamos disfrutando aquí en Calabozas. ¿Siempre viene todos los años? Sí, siempre vengo. Ya, Joaquín, un saludo. Vamos entonces vía Periscope. Estamos caminando en vivo. La gente se conduela también acá en esta Plaza Bolívar de la ciudad de Calabozas. Creo que los Pesebre fueron el día de ayer y por tal motivo no lo vamos a tener, pero hay Pesebre inclusive que se hacen con jabón azul con diversos materiales. Calabozo es una población. Le estamos contestando a Sara Meisa. ¿De dónde eres, Sara? Dinos, por favor, ¿dónde nos estás? Permitiendo. Lo que pasa es que este se llama Villa de Todos los Santos de Calabozo. Saludos en Monterrey, México. Un saludo a Jaime Esperanza. Gracias. Calabozo se llama así por un encierro de agua natural en el llano venezolano que permitió a estas personas de la colonia a establecer esta población cercano a un río porque esto es muy caluroso, esto es sumamente calor que produce y por tal motivo ese encierro de agua se le llama Calabozo. La ciudad fue fundada como la Villa de Todos los Santos de Calabozo, es la única que tiene heráldica europea por un conflicto que hubo entre los ciudadanos que habitaban acá y el dueño de las tierras que era un terrateniente y el rey Carlos V de Europa la nombró Villa de Todos los Santos de Calabozo. Fijen ustedes la familia sale a pasear, vamos a saludar a esta familia, ustedes son de dónde, de aquí de Calabozo? ¿Cómo se llaman? Carolina, Vanessa y Graciela. Carolina, Vanessa y la señora de Gaciela. Vamos a ver con su permiso la señora de Gaciela. Señora de Gaciela, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí asistiendo a este festival? Bueno, desde que empezaron tiene más de 20 años me decía, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, muchas gracias y la tradición sigue con la familia. Un saludo a todos ustedes. Transmisión vía en Periscope, veo que ha venido bastante gente, vamos a pedirle a la alcaldía que vengan a limpiar. Epa, chamos, ¿cómo está todo? Está tranquila. Y bueno, ustedes pueden observar que la gente sale a disfrutar en familia. Bueno, eso es Calabozo contestando a la amiga que nos preguntó y es la capital del municipio Francisco de Miranda del estado huarico. Bueno, estamos casi a punto de despedir la transmisión, pero para que ustedes vean, hoy es puro kiosco y ayer fue la calificación de los distintos PCR donde participan todas las escuelas del municipio Francisco de Miranda que pertenecen al distrito escolar número 2 que tiene asiento acá en esta ciudad. Ya es más los inflables, ya es más la comida, ya bajó la presión y durante el proceso comienza entonces a cantar. Vamos a cantar, acá están unos amigos nuestros. ¿El nombre tuyo, hermano? Andrés. Mira, estamos ahorita en vivo en Periscope y nos gustaría que tú nos dijeras por qué vienes para este festival. Porque vienes en un festival de calidad. Es bien, pues, la idea es. ¿Y el nombre tuyo? Daniel. ¿Por qué vienes acá al festival del Peseo? No, llegamos hoy aquí. Ah, llegaron hoy. No somos de aquí. No son de aquí. ¿Son de Aragua? ¿Qué parte de Aragua? Villa de Cura. Ah, la tierra de mi esposa. Villa de Cura. Villa de Cura. ¿San Luis Rey de Cura? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, bienvenidos acá al estado Huarico. Disfruten su... Gracias a los amigos. Vienen, fíjense ustedes, amigos villacuranos que vienen para acá, a esta hermosísima ciudad. Y acá vienen todos. Aquí viene una hermana. Hermana, bendición. ¿Qué orden es la suya, hermana? Estamos en vivo en Periscope. Comunidad de las hermanas de la Buena Noticia. Ah, ¿dónde están ustedes congregadas? En el Salustiano. En el colegio Salustiano. Oye, muy importante, porque también está en el Salustiano Crespo. Es un colegio bastante, tradición católica, y creo que está también ahí, está el comedor, ¿no? ¿O era el otro? No, el otro. El otro. Cuéntenos, ¿qué sienten ustedes, hermanas, en este festival? ¿Cómo participaron? De participar, no, pero sí hemos colaborado, porque estamos trabajando conjuntamente con el Padre Frank. Entonces, somos parte, pues, de todas las actividades. Hemos trabajado en todas las actividades. Qué bueno. Bueno, con el permiso suyo, le doy un besito. Y dándole las gracias por estar colocando su granito de arena para que la comunidad, el trabajo, se interesa a ustedes, el sacrificio que ustedes tienen, precisamente, para darnos a nosotros, los laicos, no consagrados, y consagrados, ese mensaje de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, con el cual ustedes se casaron. Gracias. Hasta luego, hermana. Bueno, amigos, aquí, aquí, esta parte, observan ustedes cómo la gente consume en familias, todo lleno de bastante fervor católico. Voy a subir un momentico la cámara para que ustedes la observen. y al fondo, la catedral de la villa de todos los santos de Calabroso. Vamos entonces a despedir. Quiero dar las gracias a ustedes por habernos acompañado, a los amigos de México, Costa Rica, Estados Unidos, Vía América, Venezuela, Suramérica, España. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos encantaría que ustedes nos escribieran en nuestro correo electrónico antonioedasilvacampos arroba gmail.com si les gustó la transmisión. ¿Qué les gustaría a ustedes? O bueno, en tu cuenta de Twitter, puedes ver y transmitir. Por acá son mensajes. Nos dicen acá que llegaste tarde, concha, le cuento lamento, pero vamos a subir el video a ver si nos puedes subir para que lo puedas ver entonces transmisión diferida, pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes pues habernos acompañado. Desde la villa de todos los santos de Calabroso, soy Antonio de Asilva Campos, estamos en el Festival del Pesebre, mis mejores deseos en esta Navidad 2015, que tengan un venturoso Año Nuevo 2016 y por supuesto lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, a nombre de Hugo Roselón, Doño Romero, Jesús Márquez, Balmore León Monero, Luis Álvarez y todo el equipo de Concafé.com.